Estamos en Casio Ortiz y Sola González, en la parte este de la ciudad de Paraná. Desde el año pasado se llevó adelante un plan que quedó neutralizado por falta de pagos. Como todas las obras que quedaron neutralizadas desde la gestión anterior, le hemos puesto toda la energía para terminarlas. Justamente aquí se está concluyendo la colocación de carpetas fálticas. También demanda de muchísimos años. Tuvimos la oportunidad de charlar con los vecinos. Nos pidieron una extensión para que llegue a la escuela. Así que también vamos a hacer esa extensión. Nosotros somos una obra muy esperada, no solo por la comodidad, sino también por el aspecto de salud. Yo soy realérgico, sufro de remit y tengo a mi hija que también tiene problemas parecidos. Así que ya desde ese punto de vista nos cambia la calidad de vida, obviamente. Desde el primer anuncio, en la gestión anterior, habrá pasado más de un año y medio, ¿no, Paola? Y bueno, empezaron acá a trabajar unos meses. Tengo mi familia, mis padres, mis abuelos, todos acá en el barrio. Así que siempre esperando esta obra. Una obra muy esperada porque, como decía José, nos cambia la vida, el ánimo del barrio. Y ahora el tema del asfalto, la verdad que es un sueño para nosotros. Le agradecemos mucho al impendente. Esta calle estaba totalmente cortada. La verdad que se hizo un trabajo de canalización, primero, porque el mismo agua que corría cortaba la calle. Había pozos, conexiones clandestinas de cloaca. Se le está buscando la solución. Así que sobre eso también estamos haciendo controles muy, pero muy intensivos para regularizar. En aquellos lugares donde pasa la cloaca, la gente se conecte como corresponde a la cloaca a través de los matriculados, pidiendo las autorizaciones al municipio y en nuestra ciudad. Y esta calle nunca tuvo salida. Pero bueno, ahora ya es un adelanto ya poder abrirla. Esta mejora que nos hacen ahora es muy buena porque, por lo menos, podemos salir acá a calle Pareda, que no tenemos la necesidad de salir a la avenida. Estamos aquí en La Toma, un lugar emblemático de la ciudad de Paraná, que la mayoría de los paranaenses en algún momento de nuestra vida hemos venido. Así que tuvo un aspecto recreativo y también un aspecto turístico. Ese concepto es el que nosotros nuevamente estamos aplicando con mucha intensidad. Por eso estamos invirtiendo, estamos mejorándolo. Hay inversiones muy importantes. Dentro de muy pocos días se empieza la construcción de dos grupos sanitarios grandes. Era absolutamente necesario. Se está trabajando en el camping, en las mesas, con todas las instalaciones eléctricas, con mucha iluminación para tener seguridad. Un gran orden interno también para que las familias, cuando vengan, puedan hacerlo de manera ordenada, de manera cuidada.